Mi amigos, nos encontramos en un lugar que verdaderamente es sorprendente y que además nos da mucho gusto a los que somos de esta tierra, a los bajacalifornianos, porque es un lugar gastronómico en donde se ha ganado la preferencia de propios y visitantes. Aquí tenemos a familias, tenemos a norteamericanos en esto que es food garden. Y aquí está Ricardo con nosotros que nos va a platicar lo que representa este concepto. Platicame, ¿cuál es la idea de food garden? Gracias, Carlos, por venir primeramente. Nuestro concepto de food garden nace como un lugar para impulsar artesanos culinarios que le llamamos nosotros, ¿no? Gente que va empezando en la gastronomía de cierta forma y este sería su segundo paso, ¿no? O sea, que ya se aventó en alguna otra ubicación, tiene su restaurancito y va de cierta forma en una etapa de crecimiento de su negocio. Entonces nosotros creamos un lugar muy céntrico, muy bien ubicado, creemos nosotros en el distrito gastronómico de Tijuana, donde tenemos mesas, tenemos el área de baños, todo lo que son servicios, 40 cajones de estacionamiento y pues integramos aquí siete artesanos culinarios en un solo lugar, ¿no? Siete artesanos culinarios. A propósito de este boom que ha tenido la ciudad de Tijuana, que nos ha dado una buena presencia, especialmente en el terreno turístico, lo vemos aquí con los americanos que vienen a visitarte, con la cantidad de familias que a mí me sorprende, los niños en el lugar. Porque además, pues, hay muchas razones y muchos motivos. La calidad del producto, la higiene del lugar que es sumamente importante y la variedad. Vamos para que nuestros amigos de Televites conozcan, vamos a hacer un reclamo. Salud. Salud. Tienen con una cervecita y estamos trabajando, ¿eh? ¡Qué bárbaro, Ricardo! Pero ahí tenemos que las picudas, ¿verdad? Picuditas. Las picuditas. Las picuditas es un proyecto gastronómico único. No, este es un producto totalmente diferenciado. Ellos hacen su propio pan. Es un pan muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y se rellenan de pulpo, de pollo, de carne asada o hay unas vegetarianas. Ya empieza a hacer hambre. Ya empieza a hacer hambre. Aquí tenemos Asia de Baja. Aquí, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? En Asia de Baja tenemos todo lo que son la comida asiática y, lógicamente, con ese toque de Baja, ¿no? Ajá. Este es un proyecto de Juan José Álvarez Malo. Es un chef, empezando también su carrera gastronómica y, pues, creo que ha aterrizado muy bien. Felicidades, felicidades. Ah, aquí tenemos a nuestros buenos amigos Walter. Aquí los tacos, el marisco Walter. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Cómo está? Nada más, marlin, tacos de marlin, pulpo, jamón de mar, caguamanta y, pues, de alguna manera, se ve la higiene y está a la vista de la gente, ¿no? Así es. Aquí, pues, lógicamente, ya muchos conocerán Walter en la 20 de noviembre y aquí es su segunda ubicación y tienen, pues, un menú un poquito más reducido, pero tienen, ahora sí que las estrellas, ¿no? El pulpo de olivo, el jamón de mar. Felicidades, felicidades. Felicidades, acá estamos con... La taquesería. La taquesería, ¿qué son tacos con queso? ¿Cómo está la cosa? Pues, de todo, ¿no? Tacos salsiados. ¿Qué tal, cómo le va? Felicidades, ah, tacos salsiados. El taco salsiado, el taqueso, el especial, de adobada, mulitas, de salmón. Y varias salsas, ¿verdad? Sí, aquí las especialidades son todas las salsas y, pues, vamos a decir, muchísima experiencia haciendo eso. Muchísima experiencia, así que para aquellos que quieran disfrutar de los tacos con queso y una buena salsa, aquí es una buena opción. Y vuelvo a lo mismo, la limpieza. Así es. Eso es muy importante, ¿verdad, amigos televidentes? Y en este caso tenemos aquí la crepería La Luna. Crepería La Luna. Aquí que es como el postrecito. ¿Cómo les va? Salúdenos, por favor, hombre. Ya está la crepa o la pena la van a empezar a hacer. Aquí la crepería tiene ya, que son cinco años, sexto aniversario ya. ¿Ya van siete? Ya van siete. Siete. Siete años en el hipódromo, ¿no? Entonces, aquí es la segunda ubicación y probablemente nos traemos crepas, traen crepas saladas, dulces. De todo. Y café. Que si comes en cualquiera de los otros lugares, aquí vengo por el postre, ¿no? Exactamente. Esa es la gran ventaja. Y el café gourmet que preparan. Que además aquí puedo comer por las crepas saladas, ¿verdad? Así es. Felicidades, felicidades. Acá estamos en lo que es... Aquí es... Bellis Mouth. Bellis Mouth. Este es un proyecto único también, creo, en Tijuana. Es un proyecto de una pareja, Grecia y Ricardo, y todo es vegano. O sea, es... Tienen hamburguesas, tienen falafel, tienen el chile dog. Ajá. Todo, todo lo que manejan ellos es natural, el momento y todo es vegano. Grande, para los que aquellos, para los que se cuidan, para los que se cuidan. Aquí hay para todos. Aquí tenemos los chilaquiles. Bueno, ya los chilaquiles tienen un lugar muy importante aquí en la ciudad de Tijuana, en salsa roja, en salsa verde. Ya tienen una historia importante en nuestro programa. Acá tenemos la... Ah, la barra. Aquí es donde pediste la cervecita. ¿Qué estás tomando tú, güey? Porque veo aquí pepino, agua de pepino. Con limón y menta. Limón y menta. Hacemos otra de sandía con menta, que es la que estoy tomando yo. Limonada con jazmín. Tenemos una limonada con lavanda. Nosotros servimos la lavanda. Todo, todo es natural. Todas nuestras cervezas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Son cervecitas artesanales. Esa es producida aquí en Tijuana. Ah, producida aquí en Tijuana. En la Modern Psycho. Y tenemos una que es Aguamala. Es producida en Ensenada. Ah, muy bien. Hay que promover lo nuestro. Hay que promover lo nuestro. Y lo natural. Y lo natural. Oye, pues qué bien. Pues muchas felicidades, Ricardo. Fíjate, no había tenido yo la oportunidad de hacer un recorrido así tan detallado. Acá tenemos un... Ah, mira. Para todos los gustos. Aquí está más a la intemperie. Tenemos nuestro toldo, nuestra lona. Y acá estás un poco más cubierto. Y aquí es un poco más cubierto, ¿no? El comedor pechado. Pues muy bien, pues ya lo saben, amigos. Ahí está apareciendo la dirección y los teléfonos en pantalla. Pero como Tijuana es de referencias. Más que de direcciones. Estamos aquí, mire, en Boulevard Sánchez Tahuada. Me decías, prácticamente frente a la diferencia. A la espadaña, a la diferencia, al lado del VIP. A un lado del VIP. ¿Quién no conoce, no? ¿Verdad? En esta zona. Aquí están los, diríamos, los chefs artesanos. Así es. La cocina artesanal. Pero además agréguenle higiene, además agréguenle servicio, además agréguenle... 40 cajones de estacionamiento. 40 cajones de estacionamiento en la comunidad, que estás muy céntrico. ¿Tienen servicio para llevar? No. Este no. Tienes que venir aquí. Exactamente. Tienes que venir aquí. Esta es una de las características. Pues algo más que quisieras agregar, Ricardo. Pues nada más que aquí los esperamos. Estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves. Viernes y sábado nos extendemos hasta las 11, cerramos. Y el domingo de 9 a 7 de la noche. Muy bien. Pues nosotros continuamos con esto que es el sabor aquí, en Tijuana. Salud. Salud. Salud.